Una de las primeras cosas que nos intentaron enseñar al comienzo de la crisis económica fue que tanto repetir lo malo de la situación generaba más crisis todavía. Llegó un momento en el que vimos que era imposible seguir ese consejo, pues afectaba, aunque obviamente no a todos por igual, pero sí a la mayoría de los ciudadanos. Ahora se vuelve a intentar hacer lo mismo, pero recurriendo a dos términos económicos como la macro y la microeconomía. ¿Cómo separar ambos para hacernos una idea de la realidad? Hablaremos de ello enseguida. Comenzamos. Y comenzamos, como siempre en las noticias de la 8, con lo más importante del día, ha aprobado el tramo del AVE entre venta de baños y burgos. El Ministerio de Fomento ha adjudicado el contrato por más de 6 millones de euros, más otros 8, en concepto de inversión de material. La actuación comprenderá 32 kilómetros, quedando pendientes otros 59 y el intercambiador de ancho en la estación de burgos. Y la Diputación Provincial suprimirá los viajes en barco por el Canal de Castilla. El motivo es puramente económico, ya que apenas ingresa 30.000 euros y sus números rojos ya superan los 400.000. Por tanto, ya no será una prioridad a promocionar por parte de la Diputación, que a partir de ahora se va a centrar en la ciudad romana de Clunia. Nos encontramos ante un servicio que resulta deficitario y ante la situación, lo que plantea la Diputación es hacer ahora mismo pasar la responsabilidad de la gestión del servicio al Ayuntamiento de Melgar. Hablamos ahora de la Fundación Atapuerca, que va a impulsar una red de intercambios científicos con una selección de fundaciones de 15 países de todo el mundo. Es una de las novedades de cara al próximo año 2015. Ejercicio en el que las excavaciones van a volver a la sierra durante algo más de tiempo, un mes y medio. La Fundación Atapuerca formará y va a ser la promotora de ese grupo muy selecto de fundaciones empeñadas que se ocupan del estudio sobre la evolución humana y de la divulgación de la ciencia. Les tenemos información sobre el encuentro de ayer del alcalde y trabajadores de Campo Frío en Bruselas. La Comisión Europea seguirá manteniendo contactos para analizar la situación de la empresa tras el incendio. El objetivo es concretar algún tipo de ayuda que llegue de los fondos de la Unión. Se constituyó como una primera toma de contactos, según nos han informado, para hacer el planteamiento y ver la evaluación de las posibles ayudas que podrían venir desde fondos de desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones. Sobre Campo Frío hablaremos enseguida de una reunión muy importante que se ha producido hace muy pocas horas en la Moncla. Pero más asuntos queda muy poco tiempo para la Navidad, así que desde el próximo 17 de diciembre de nuevo se podrá contemplar el Belén del Regimiento de Transmisiones en la Catedral. Este año contará con 18 nuevas escenas, hasta hacer un total de 87, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El desafío será superar el récord de visitantes, que el año pasado fue de 37.000. ¡Suscríbete al canal!